Llegó la hora de aprender a escribir las letras. La letra de hoy es la letra R. Empezamos por la R mayúscula, trazando una línea larga hacia abajo. Después, trazamos un semicírculo pegadito a la línea recta. Y por último, trazamos una línea más corta en esta dirección. ¡Perfecto! Para escribir la letra R minúscula, trazamos desde el centro una pequeña línea hacia abajo. Y le agregamos una pequeña curvita en la parte de arriba hacia la derecha. ¡Muy bien! Ratón. Ratón se escribe con la letra R.